Fuguita de cruzi para llegar a saludar un ratito y pues ya sabe aquí andamos bien armados apenas echarme una latita para precopiar para no llegar serio y pues nada, pues a ver que tal se pone aquí ando solo tratando de precopiar nada más estuve esperando el 12 pero ni sus luces del compadre y ya estamos tarde quien sabe y 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 yo andaba esperando a mi ruca ya enfrente wey que ya está acá en el baño y la chingada me tienen batallando me y 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 de repente viene y no sé quién es así bajito despeinado con un porro encendido a las 3 de la tarde en medio de la calle y dice que anda padre que anda padre y y ya está y estuve toda la mierda con él tenía un hotel y no me fui al hotel fui al al depa que rentó bitboy sí con él y ya está y después tu pase toda la semana conmigo fuga ahí nos vemos pues que se va a quedar aquí mi jeze muchas gracias me gusta verte parino oye sigan rompiendo eh parino máximo mucho gusto verte montamos un flow un episodio ahí haciendo camiseta si güey mira pues despidate de la banda a esto lo vas a subir yo yo es cruzi un beso muy fuerte a toda la gente que está viendo esto aquí hay aquí hay un rey y como lo digo un beso para toda la raza y nos vemos en el siguiente capítulo estamos pendientes chao no pues para allá es mal carro pero es para acá yo yo vendecker sigues con la misma son ocho mira soy 12 y este es mi son ocho pa ahí va la judicial ahí viene la proju la pro ahí viene la prófuga de la justicia bien a gusto super a gusto vámonos no ni siquiera saben lo que hice que? tu perfume mi hija ni siquiera saben lo que hice la donde está el agua con el jabón ya se está bañando ya se está bañando ya se está bañando ya se está bañando mira yo conozco a ese pelado ay ay que onda pa? míralo, míralo para donde? para allá vámonos vámonos para allá para allá eh eh traigo cigarras si pa no mames esta tardando está calvicio mira dos, cuatro, seis, ocho como diez no olviden suscribirse comentar y todo lo que se tiene que hacer ya saben nos vemos nos vemos oye yo ya me había despedido pero última parada y nos vamos mis taquitos si o no pa? unos taquitos para cerrar como se debe pa? yo te aseguro que esos son mis tacos pero vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo que dice pa? no son no si son en el son se fueron se fueron que onda pa? esta bien rara la sal jajaja jajaja estos sal vienen vienen palos wey a ver a ver a ver a ver ese no me puede fallar yo lo veo elevado lo miro lo miro lo miro óptimo para hacer mi orden? lo miro elevado lo va a dar como un chile relleno eso es lo que pidió mira el 61 se le ve en la cara se le ve en la cara que es el 61 iiii no hombre va pa otro lado maldición el problema es usted va a ponerse iralo si lo trae si lo trae porque verdad que no lo tenia asi es como video ahora si gente vamos a meterle y ya fuga a no 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 no